No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. ¡Antonio García de Diego! Tú buscabas un amante de entretiempo. No me cuento de queja, de la latina, donde te encontré llorando en el lavabo. No me cuento de queja, de la latina. 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 No me cuento de queja.